Música Ok, vamos a checar si estos números son divisibles o no entre 9 Si quieres puedes intentarlos tu, antes de que los haga yo Y comparamos resultados, o bien los vamos haciendo juntos A ver, empezamos con el primero Son 8, 8, 16, y una 17, y una 18 Entonces la suma dio 18, 18 si es un múltiplo de 9 Entonces este si es divisible entre 9 4 y 4, 8, y 2, 10, más 0, pues 10 10 no es múltiplo de 9, entonces este no es múltiplo, no es divisible entre 9 7 y 3, 10, 15 y 3, 18 18 si es múltiplo de 9 Entonces si es divisible entre 9 9, más 0, 9, más 9, 18, más 9, 27 27 también es divisible entre 9, es múltiplo de 9 Entonces este número también es divisible entre 9 Y este es 3, más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12 12 no es múltiplo de 9 Entonces este número no es divisible entre 9 Está muy facilito, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!